Bueno, creo que ha sido un partido que me ha gustado mucho, la verdad, muy bien jugado por nosotros, con mucho ritmo, mucha presión, un equipo que le gusta mucho tener el balón y hemos conseguido apretarlo bien, hemos llegado muchas veces por fuera, que era lo que buscábamos. Estoy contentísimo con el trabajo y con el juego, la verdad, yo creo que hemos sido muy capaces de llevar el juego por fuera, hemos llegado muchas veces a la zona de fuera para poner, hemos tenido presencia, hemos tenido ocasiones, bueno, es que si hubiera durado un minuto o menos, hubiéramos ganado el partido, así que estoy muy contento, la verdad, contento, contentísimo, porque los chavales se han dejado todo. Tienen una disposición enorme a hacer el trabajo y porque la verdad que hemos hecho un muy buen partido contra el actual segundo clasificado. Bueno, yo considero que estamos en un proceso de aprendizaje porque son jugadores jóvenes y considero que era un partido de crecimiento, yo creo que lo hemos hecho, ellos se han dado cuenta que hemos crecido porque teníamos la victoria en nuestra mano, solo por una jugada, al final los partidos hay que valorarlos así, hay que valorarlos por el juego, yo lo valoró porque ellos han creído, han apretado, hemos crecido otra vez, hemos vuelto a hacer dos goles, es que, no sé, creo que es para estar contentos, luego pues clasificatoriamente ya veremos a ver dónde estamos las últimas jornadas, lo importante era el partido de hoy para mi gusto, era muy importante porque era reafirmar una idea que estábamos intentando trasladar y yo creo que se ha conseguido.